Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El tema de las ventas y los fichajes en nuestro querido Barcelona está que arde y varias operaciones van a poder cerrarse en menos de dos semanas. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana a la vequia señora acaba de informar que Barça y Juve ya tienen las negociaciones muy avanzadas por el fichaje del supercentral holandés Matai Delit por el Barcelona en este próximo mes de enero. Y va a ser mediante trueque bomba. El Barcelona va a ofrecer a la Juve un pack de dos jugadores, Clement Lenglet, más Memphis Depay y sin dinero de por medio. Recordemos que la Juve estaba muy interesada en el fichaje de Memphis Depay la pasada temporada. Y el Barcelona de esta manera, al liberar dos fichas tan altas como el de Clement Lenglet y Memphis Depay, cuadraría perfectamente lo que es la masa salarial del supercentral holandés Matai Delit. Y la misma fuente afirma que la Juve ve con buenos ojos esta superoperación que podría cerrarse a principios del mes de enero. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.